La pandemia del COVID-19 ha impactado también en nuestra salud mental y nos ha recordado la importante labor de los psicólogos a nivel mundial. En el Instituto Nacional de Salud del Niño Breña son 20 los profesionales en psicología encargados de brindar atención altamente especializada a los niños y adolescentes del Perú. Desde que inició el estado de emergencia se adaptaron exitosamente al sistema de teleorientación para dar soporte a los niños a través de consultas psicológicas, realizar seguimiento a pequeños hospitalizados y también asesorar a los trabajadores del instituto. Además, elaboraron videos educativos para padres y tutores usando las redes sociales, demostrando así su compromiso con la salud mental del país. Hoy 30 de abril es el día del psicólogo. En nuestra institución contamos con 20 psicólogos que brindan atención personalizada a nuestros niñitos que lo requieren. Va mi saludo a todos aquellos profesionales que son importantes en la recuperación de la salud mental de nuestros niños. Un abrazo de parte del equipo de gestión a todos ustedes y a seguir trabajando.